Guillermo Lazo está fuera de sí. Él sufre de disonancia cognitiva. Él vive en un mundo paralelo. Él no se da cuenta que es el peor presidente de la historia, que es el presidente peor evaluado de América Latina, que Nicolás Maduro de Venezuela tiene mayores números de aceptación y de apoyo popular que lo que tiene Guillermo Lazo. Lazo está por debajo de Maduro en Venezuela. Que él se atreva a cuestionar y increpar con quién tienen que hacer acuerdos o no, cuando le quedan dos semanas, un mes, para que se vaya del poder es hasta una falta de respeto con el presidente electo. ¿Quién es él? Si es un presidente, es un presidente que termina pero en soletas, que se va por la puerta de atrás. ¿Quién es él para hablar de narcotráfico? Se olvida el presidente que Fiscalía pidió que se señale fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos. Para formularle cargos al cuñado de él, al señor Danilo Carrera, por delincuencia organizada, por los vínculos con Luque Lecaro y otros en el caso denominado Gran Padrino, en el caso El Encuentro, que así lo denominó Fiscalía. Se olvida él que ese caso también estuvo dentro de este enorme trama por posible narcotráfico vinculado con la mafia albanesa. Se olvida, Lazo, que a quien asesinaron para callarlo y que no diga absolutamente nada, es el mejor amigo de su cuñado, el señor Rubén Chérez. Y a nadie dice nada de eso al respecto. Se olvida, Lazo, que existieron audios donde salía la comandante general Tania Varela, los generales Ponce y Vargas, hablando abiertamente de esconder, de tapar la investigación de la Policía Nacional relacionada con el tema del narcotráfico y de la mafia albanesa. De eso se olvida Guillermo Lazo. Y sin embargo, no tiene escrúpulos, no tiene un ápice de vergüenza para señalar a otros, para señalar con el dedo a otros y hasta se atreve a querer dar línea política sobre con quién deben hacer o no acuerdos. Habla de la base de Manta, qué precariedad intelectual del presidente Lazo. No solo que es ridículo, sino limitado intelectualmente.